Locas enamoradas Locas enamoradas Oigan, pues acuérdense, entonces es jueves 15 de febrero, 8pm, El Arte Unido por México en la Agrupación Leonesa de México, Campos Elicios, 97 esquina Francisco Petrarca Polanco, va a ver esta venta para ayudar a los damnificados del 19 de septiembre Venta de Arte, dénse una vuelta, por ahí nos vemos Pero mi justiciera, yo quiero presentarle, como siempre Soy su justiciera, de nadie más Eso sí no Quiero presentarle a Erika Rendón, mejor conocida por Kika Ella es consultora de Recursos Humanos Hola, bien, bien, bien ustedes Hola, bienvenida Oye, yo tengo Kika, es que así la conozco Aparte de dedicarse al tema de consultoría y tal, hace una granola maravillosa Ah, sí Que no me trajo No, sí, ahorita las cosas Ah, sí, traje Sí, traigo acá en el coche, ahorita las cosas Esas que estaba pensando, se me olvidó Venía yo pensando en el recurso humano Se me fue el rollo de lo otro Completamente me des Ah, bueno Me engancho en un tema y me desengancho Para que veas que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez Hoy no vamos a hablar precisamente de la granola Pero bueno, el comercial es que, no saben qué rica granola hace Y, este, pues, ¿cómo estás Kika? Bien, ¿y ustedes? Bien Gracias por invitarme Agradecida de que estás aquí con nosotras No, gracias a ustedes por invitarme Primero, no, Felices Primero, ¿qué es un consultor de recursos humanos? Un consultor es el que te va a dar toda la información y las herramientas Para que tú, como empresario o como candidato o como una persona que busca empleo Pueda tener una dirección más, este, enfocada hacia dónde van O sea, qué está buscando Porque muchas veces los empresarios piden algo pero no saben exactamente qué quieren Ok Y también los, este, chicos o la gente que está buscando trabajo También buscan trabajo pero no saben tampoco qué quieren, qué están buscando Claro ¿No? Porque depende mucho de, de los que estudiaste y todo esto Entonces un consultor lo que te va a ayudar es a A encaminarte A encaminarte A enfocarte A decirte como por dónde sí y por dónde no Ok Y por qué, por ejemplo, la persona que tiene el cargo superior Que es el que va a recibir a los, a la gente que va a buscar el trabajo Está un poco ausente de eso O sea, digo, tendría que tener esa experiencia ya, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es que no tienen ni siquiera tiempo, ¿no? No, lo que pasa es que tienes que ver la dimensión de la empresa O sea, no puede ser lo mismo el dueño de una pyme Que está al 100 siempre viendo Porque a lo mejor tiene tres empleados O uno Ajá Que una empresa transnacional que estás hablando de más de mil Cinco mil, claro Sí, claro Y a lo mejor llega como una persona de poco tiempo a, a ocupar un cargo fuerte, importante, ¿no? Porque pues es que cuando las empresas son muy grandes Por eso tienen ya sus diferentes departamentos Claro Tienen sus diferentes direcciones, sus diferentes jerarquías Y no tanto es porque sea más o menos, o sea, sino porque las personas a las que se les delega ese trabajo Son las responsables de traer a la gente Correcta Para cada departamento, ¿no? ¿Cómo empiezas tú? ¿Cómo empiezas tú con este tema? Uy, bueno, mi papá es contador Ajá Mi papá es contador público y él hace muchos años Más o menos cuando yo en la prepa me dijo Oye, pues voy a necesitar que trabajes conmigo Porque se enfermó Y este, y pues ahí empecé Mi papá puso un despacho Cuando vino toda esta revolución de las reformas fiscales Que todo el mundo tenía que declarar Que el SAT se volvió como súper importante Era hacienda y todo esto Entonces vino un boom para los contadores Mi papá puso su despacho Y pues ahí empecé a tener como trato con el cliente Con la gente Este, aprender un poquito de la parte administrativa Yo todavía no estudiaba Y de ahí salgo de la universidad Yo soy licenciada en administración Salgo de la universidad Y empiezo a trabajar en una empresa transnacional De recursos humanos De outsourcing Y pues ahí es donde comienzo, ¿no? Empieza a encantar el tema Sí, sí, sí Porque pues bueno, tienes todo Tienes desde la área de ventas Que tratas con el cliente Tienes toda la parte del trato con los candidatos Puedes hacer crecer cuentas Puedes darle trabajo a la gente Porque la verdad Te gusta tu trabajo, Kika De verdad, ya sé, ya me quedé Y esa satisfacción Te gusta tu trabajo Sí, sí, sí La verdad es que sí me gusta Y pues bueno, ahora estoy como consultora independiente Desde hace año y medio Que me liquidaron de la última empresa En donde estaba Decidí emprender el camino De forma independiente Y pues bueno, ahí la llevo No es como que de un día a otro Se hagan las cosas rápido Pero creo que he tenido Muchas bendiciones Y por parte de tantos grupos En los que estoy Y tantas chicas que conozco Lindas como ustedes Donde me impulsan mucho Donde si no son ustedes O sea, pasan la voz, ¿no? Claro Tiene una vacante Y ya sabes que Desde la señora Que se hace la cena en la casa Tiene a la chica estudiando En la preparatoria Y necesita trabajar Y en otro lado Tengo un cliente Que necesita un asistente De la oficina ¿Qué tipo de trabajos? ¿O en qué te enfocas? ¿O es como de todo? Es como de todo Mira, mis clientes son muy diversos Tengo clientes desde pymes Hasta clientes de tamaño mediano Todavía no alcanzo ahorita Con esta independencia Que tengo laboral A llegar a los grandes Porque bueno, voy paso a pasito Paso a pasito Ajá Pero normalmente Las vacantes que manejamos Son desde un chofer Repartidor Hasta un gerente Si me piden un director También lo busco O sea, es muy colorido Es amplio el espectro, ¿no? De gente que manejas Sí, lo que pasa es que Exactamente Como outsourcing O como consultoría De recursos humanos Lo que yo debo de hacer Es tener un esquema amplio Para poder cubrir Las necesidades De todos los clientes Eso no te lo daba Por ejemplo Estando en una empresa fija No al 100 Porque muchas veces No puedo tomar yo las decisiones Claro ¿Qué es lo primero que haces Cuando llega alguien A decir Quiero conseguir trabajo? Bueno Lo primero que hago es El contacto ahora Es muy por redes Entonces O me mandan un inbox Por Facebook O ya me mandaron un mail O me llamaron por teléfono Si es que en la publicación De la vacante Hay teléfono ¿Qué hago? Pues primero Investigar a casa Qué posición Se está postulando ¿No? Si me dices ¿Qué es todo el trabajo De asistente administrativo? Bueno ¿Qué experiencia tienes? Mándame tu currículum Y sobre eso empezamos Me manda su currículum Lo reviso Lo cito Empezamos con todo este proceso De la entrevista En la entrevista Pues bueno Reviso desde sus generales Hasta sus experiencias En cada uno de los trabajos Que tengan Cómo lo hacían Por qué salieron Todo este tema Oye ¿Y qué ha pasado Que de pronto Entrevista Digo Te mandan toda esta información Por redes O por página Lo que sea Y de pronto Conoces a la persona Y dices A ver Como que lo que me mandaste Con lo que eres No checa mucho ¿Te pasa eso? Ah no, por supuesto Sí, claro O sea Encuentras a una persona El otro día me tocó Entrevistar a una chica Que estudió Algo de estilismo De belleza Y se postuló Por una vacante De algo de BTL A su cuenta Y traía como combinado Los currículums Dije La voy a entrevistar Por algo No, no, no Cuando la vi Dije definitivamente No hace macho O sea No hace macho Y ya sabes Cuando te van a decir que no O sea La entrevista Porque a lo mejor Te sirve para otra vacante Claro Pero ya cuando Desde que la estás entrevistando Este niño Me va a decir que no O sea Qué importante es decir La verdad en las cosas Sí, claro Y más para un trabajo No ¿Cómo crees que puedes engañar? ¿Cómo crees que si eres estilista No vas a tener O sea Pues eres estilista Eres estilista Sí, hay muchas veces Que te formas Por la experiencia O sea A lo mejor tienes La prepa terminada O tuviste una carrera En cierta En cierta área Pero tu Tu destino Se formó En otro lado En otro lado Claro Entonces dices Tiene la experiencia O sea Tiene una carrera A lo mejor en turismo Claro Pero es súper buena publicista Claro No pasa nada O sea Tienes la experiencia Y está basado En tu currículum Claro Y eso Ahorita hablando de eso ¿Te ha tocado Ubicar a la gente? O sea Ubicar en el No en el sentido De ubicarlo En el trabajo Sino ubicarla A ella Personalmente Decir A ver mi reina Creo que te estás equivocando El camino Yo te veo Y este no es precisamente El camino que debes tomar Debes irte para acá ¿Te toca de pronto? Sí, de hecho Sí, porque Los currículums Deben de estar muy claros O sea No puedes tener un brinco Muy precisos O sea Es que son muy concretos O sea Si trabajaste de un año a otro ¿Qué hiciste de este año a este año? O ¿Qué hiciste los cinco meses Que no trabajaste? Claro Ah, pues nada Rascarme la panza Ah, pues está bien Pues es parte, ¿no? O sea No tuviste trabajo por X cosa Claro Está buenísimo Vamos a hacer un corte Y regresamos precisamente con eso Cómo hacer un buen currículum Claro Para que llames la atención Y para que digan Ah, mira Me está diciendo la verdad Ok Pero nuestras redes sociales Me justiciera En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y tus redes sociales ¿A dónde te pueden localizar? Es en Facebook Como Kika Rajal Ahí me pueden buscar Mándame un inbox Y ahí podemos Este, checar cualquier duda Buenísimo Vamos a un corte Y regresamos en ¿Cómo vamos a hacer un currículum? Una currículum? Una currícula Locas enamoradas Locas enamoradas No, 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 no. Locas enamoradas No pasa nada, no pasa nada La culpable siempre soy yo Quiero que lo sepan Y me tiene a boca de jarro Porque con la mano izquierda dice Usted es la culpable Oigan, es que aquí se cuentan Muchas cosas muy extrañas Pero bueno, continuamos Con Erika Rendón Consultora de Recursos Humanos Y lo que dejamos al aire es ¿Cómo podemos hacer un buen currículum? ¿Qué tiene que tener? Pues de entrada tiene que tener La información muy concreta Y bueno, tus generales Son importantes nada más que tenga el nombre Tu, este, tu Bueno, la zona o delegación donde vives Tus teléfonos que es súper importante Tu mail y ya bueno Si quieres poner tus redes sociales también Eso es una opción, ¿no? No es necesario que lo lleven No, no llevan nada de estatura, peso No, 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 no Lo que pasa es que para nosotros En el tema del espectáculo O del, este, por ejemplo De modelaje En el tema de Sí, siempre piden Es que ahí es un giro como muy definido Ajá Este, normalmente no En general no Pero bueno, si te dedicas a la promotoría A hacer, o a los, a hacer comerciales O al tema del modelaje Y todo esto Sí es lógico porque es lo que estás vendiendo Claro Bueno, tomemos un currículum Por decir así, el común denominador A menos que no pongan su dirección por seguridad inicial Ajá Que no sabemos también quién es el retratador Todo esto Celular Pero tú puedes poner la colonia O redes sociales O el correo electrónico O el celular, tu correo electrónico De entrada, ¿no? Muchas personas ponen que el seguro social Que el CURP Que esto, que el otro No siento que sea tan importante Ajá A menos de que se los pidan Al momento de, eh Generar la entrevista Ok Que tengan, eh Tráeme por favor Copia de esto y esto y esto Necesito tal, tal, tal ¿No? Ok Es importante poner una foto Ajá Pero no de cuerpo completo Ni de modelo No, no, no Una foto donde se te vea tu, tu frente Tu frente Para saber quién eres, ¿no? Ah, claro Qué proyectas Porque entonces salgo en el antro Y así, ¿no? Con el beso Claro Y soy para gerente comercial O para gerente de un banco Como decías O así con el punto Ándale Ah, tenía ¿Verdad la foto? Sí, sí he visto De hecho en una hoja Tamaño carta Ponen en una esquina En cuadrito Como la, una fotito Sí, tú tomas tu foto La editas, la pones Este, pero bueno Una foto que no sea Ni tampoco la del título Claro Porque pues Pero una foto bien Donde salga seria Donde salga tu, tu imagen Sí, y que coincida Como dice Kika Con lo que quieres Digo, finalmente Si quieres ser Un gerente de banco Pues no vas a salir así de Ándale, sí No, bueno Pero si quieres ser Sí, tiene que ser una cosa muy Sí, tiene que ser algo Digo, acorde Acorde, ¿no? Claro Es esa parte seria Sí, sí, sí No, me toca todo Que ponen la foto De cuando tenían 18 años Y llegan a la chica De 35, ¿no? Entonces trae el pelo Súper cortito Sin maquillaje No sé qué Y dices O sea O no O la típica Que llega de así, ¿no? Sí Así con el chongo Sí, sí, sí O sea, te tocan Muchísimas cosas Que, bueno Pues ya las vas definiendo Y en la momento De la entrevista Le dices Te pido que cambies la foto Porque mira El cliente necesita Ver esto y lo tanto O sea, tú sí te metes Por ejemplo En el currículum Para que lo Lo modifique Cuando lo veo como Que no me encanta Sí, es que muchas veces No saben ni siquiera Qué poner Hay demasiada paja En el currículum No está como tan enfocado Y hay muchas palabras Que podrían quitar Y nada más irse A ir al grano O sea Entonces Tus logros Eso Ya pusieron los generales Y ahora ¿Qué se pone? Se ponen Los estudios Los puedes poner al principio Licenciada O este Carra trunca O termina el bachillerato Pero no pongan Por favor Kinder, primaria, secundaria Ah, claro, claro Y la calificación de kinder Sí, sí, sí No, es una locura Porque entonces sale Media hoja Entre el nombre de la escuela Casi, casi La ubicación Y los maestros Que no O sea, eso no existe Sí, no Nada más se debe poner El título que tienes Y si no tienes título Nada más El último grado de estudios Que tengas Ok, perfecto Después de esto Bueno, ya viene la experiencia Va de la última Hasta la primera Si es muchísima Por ejemplo Diplomados Este Eso viene al final Ah Eso viene al final Entonces se cuenta Viene toda tu experiencia Ajá Que es del último año Se pone la fracción De trabajo Se cuenta De 2012 A 2017 Ok Pones el nombre de la empresa El tiempo que estuviste Elaborando El puesto Que desempeñaste Si fueron varios Entonces pones el último puesto Las actividades Abajo el puesto que sigue Y si va por tiempo Cuánto duraste en cada puesto Y eso es de toda tu carrera Cuando ya son muchos Normalmente se piden Los últimos cinco empleos O los más importantes No Los últimos cinco empleos Porque ya cuando entrevistas Sale todo eso Claro Por supuesto No Entonces ya me dice Sabes qué Pero es que mira Yo empecé hace 20 años Pero imagínate Si yo tengo Trabajando desde los 16 años Serían cuatro hojas de currículum Claro Entonces pones los últimos cuatro Que son como los más importantes Cuatro, cinco Ajá Dependiendo de la duración Hay gente que lleva 15 años En su trabajo Entonces si puedes poner Los últimos dos ¿No? Tiene mucho que ver eso Pero normalmente son los últimos Cuatro, tres, cuatro, cinco O sea que se ponga Con las fechas Las actividades Este los logros que tuviste Por ejemplo en la área comercial Es mucho de logros Qué metas Qué vendías Cómo lo hacías Ah sí Sí ¿No? O sea no es lo mismo Que la secretaria Pero por ejemplo Saqué el premio del año Sí eso es muy importante ¿Por qué? Porque entonces yo voy a decir Ah bueno Si sacaste el premio A la mejor vendedora O al no sé Claro Cómo lo hiciste Cuál era tu cuota Cómo llegaste a esa cuota ¿No? Si eras la secretaria Bueno pues entonces Ahí es como más Más enfocado Un poquito más cuadrado ¿Por qué? Porque manejas agenda Manejas mucho de control Cómo controlas ¿No? Todo esto Cómo llevas tu agenda Cómo controlas las citas Cómo le llevas los Este los principales A tu jefe Cómo son Es muy diferente La manera de entrevistar A cada uno de los Perfiles ¿No? Claro Y luego Síguelo de Sí y abajo Ya pones la parte del idioma La parte de las Este herramientas Que manejas Desde un office Y manejas max Y manejas este La parte de max Yo manejo mi circo ¿Qué manejas? ¿Qué tipo de software manejas? Si estás hablando con un diseñador Bueno pues tiene que saber Toda la parte de diseño ¿No? Entonces ahí es donde ponen Todos sus conocimientos También pueden poner Sus habilidades principales Y la parte de extras que tengan ¿No? Que son como un diplomado Un taller O por ejemplo las psicólogas ¿No? Ahora fue el taller de no sé qué Ahora fue el taller de 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 Todo eso va En habilidades ¿Qué podría ser? Era lo que le digo ¡Híjole! Ya íbamos para allá Mi justicia ¿Qué podría ser? Ya ves Es que es terrible Terrible Es fuerte Ella mete Para que yo te sacara A ver ¿Qué habilidades pondría? Yo tengo muchas ¿Ah sí? Muchas, 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 muchas Muchas habilidades Me gusta hacer muchos hot dogs Por ejemplo Y voy por unas salchichas Muy grandes allá Y entonces preparo unos hot dogs Ay Dios No, ¿sabe qué? Yo pondría el tema de cirquería Yo, yo sí le hago Bueno, yo manejo las voleadoras Y entonces, bueno Eso lo hago bien Ahí está, las voleadoras ¿Cómo se llama el El bombo? El bombo El bombo El bombo Bueno, bueno Toco el bombo Las castañuelas El bailo flámico Bueno Soy un hechado Me escucha de monerías Cuando hablas de las habilidades Tienen que ser habilidades ¿Enfocadas? Enfocadas a lo que está O también habla de las habilidades personales En general Sí, pueden ser tus habilidades personales Y las habilidades que tengas para el puesto No como las que usted piensa Mi justicera No como esas Yo no tengo la mente podrida La tienda Porque yo no he dicho nada ¿Saben por qué? Porque me lo acaba Aquí me dice el oído Todo lo que Menos mal que ahora le funciona el oído Es que usted no sabe La semana pasada no le funciona Es que ustedes no saben Todo lo que me dice aquí mi justicera ¿Ustedes creen? Yo soy un alma Un alma Un alma incapaz No, no Yo sería incapaz ¿Y ahora qué le pasó a una sus uñas? Nada, están en un tratamiento Ah, con razón Esa es otra de mis habilidades Es una arregladita No, sí Ya vio Bueno Yo no me tatúo Pero bueno De vez en cuando Yo sí me tatúo Miren las cejas El ojo La boca Etcétera, etcétera Pero continuamos Perdón, Kika No, no te preocupes No te preocupes Está padre Este, por esta intromisión De este par Locochón Entonces Llegan ya con el currículum Y tú les dices ¿Sabes qué? Esto no está padre Esto no está bien Está demasiado largo Tu foto Ta, ta, ta Sí, yo voy indagando Voy indagando Porque muchas veces El currículum dice una cosa Y resulta que trae experiencia Completamente en otra Distinta Entonces Mienten mucho en general No, no Fíjate que no Donde más encuentras Que la gente es temerosa O llega a ser como Incrédula O tal Es cuando estás Trabajando con gente Como para Línea De producción Y todo esto La gente es como más Temerosa de ¿No? ¿Qué es línea de producción? Toda la parte De los obreros O de los almacenes Todo esto Es como más difícil Llegarles a que Es como más Son como más cerrados Más cerrados Sí, pues al final Es por lo mismo Porque no tienen Como la experiencia De el otro lado Que tiene la gente En la administración O sea, se sienten Como un poco Avergonzados O Intimidados No, intimidados No siento que tanto avergonzados Yo creo que intimidados Porque no saben Pues te ven De manera distinta ¿No? Entonces es donde Tú tienes que generar Romper ese hielo Para que ellos Se sientan cómodos Y puedan Ahora sí que ir Soltando la información Por poco Ahora que sigue Ya tienen Ya tienes El currículum De Juanita Ajá ¿No? Ya está arreglado Ya sabes Hacia dónde la puedes Enfocar y tal Tú les das tips Para su primer encuentro Sí O su cinta de trabajo Sí, sí, por supuesto Normalmente No se les debería de Porque ellos ya deben De tener como ese Desenvolvimiento Pero muchas veces Sí es necesario Claro, porque hay gente Como decíamos, ¿no? Que se intimida O que a lo mejor No le da tanta seguridad Es que toda la gente Es extrovertida Claro Hay gente que hay que Sacarle las palabras Pero de verdad Con tirabuzón Con tirabuzón Y son muy buenos Trabajadores Es lo que te iba a decir Y no tiene nada que ver Con que sean buenos O malos empleados Ni que no No tienen nada que ver Eso no tiene nada que ver Nada más Es su forma de ser Es un tema de personalidad Cien por ciento Entonces nosotros Como gente de recursos Necesitamos tener Ese feeling Esa parte de Órale De poder detectar Y darles la seguridad A través del SICA Sí Y poder darse cuenta Hacia dónde le vas a encaminar A la persona Claro Y dar las herramientas Para que puedan explotar Lo mejor de cada persona Sí, decirle Tú ves Seguro Preséntate Habla como estás Hablando conmigo Coméntale Las cosas como son Y siempre la verdad Por delante Porque la verdad Siempre te va a llevar Más lejos De lo que tú tengas pensado Porque si tú Llegas a acomodar Algo que no es En algún momento Va a brincar Claro En algún momento Y en los trabajos más Y eso puede ser Un problema a lo largo ¿Cómo es Pedir un trabajo? O sea, tú llegas Es que yo nunca Es algo normal Bueno, lo que pasa Es que nosotros Pedimos de otra manera De otra forma Claro, que llegas Y es una cámara O mandas tu voz O mandas Vamos a un comercial O un casting Y tienes que decir Ciertas cosas Adelante de la cámara Llegas a una oficina Y supongo que la secretaria Por ejemplo Del jefe Te dice O del de recursos humanos Te dice Ahorita te pasa No sé qué Y como Es que mira Hoy por hoy Ha cambiado mucho El tema de llegar Y decir Bueno, aquí está Mi currículum Se lo puedo dejar Y cuando tenga Una vacante Me llama Hoy por hoy Todo se mueve En redes sociales Tiene también Muchos años Que hay muchas Páginas de internet En donde tú puedes Buscar trabajo Y te postulas Que esto significa Que tú subes Tu información A este sitio web Y de ahí Muchas consultoras Y empresas Toman gente Tomo gente O sea, yo busco Con filtros Que tienen Son páginas específicas En donde la gente Se mete a buscar trabajo Antes era el periódico ¿Te acuerdas? Sí, claro Pero llevabas A una cosa personal Porque ibas al sitio ¿No? Sí, que ya salen los trabajos Los domingos Yo me acuerdo ¿Cómo el domingo O el lunes? A buscar A comprar el periódico Porque salían Pero así Eran gruesos Entonces empezamos Área de administración Recursos humanos Esto y lo otro Entonces tú empezamos A marcar Marcabas y pedías Una cita Venga tal día Vamos a estar recibiendo Los currículos Entonces ibas correndo Al lugar y tal Hoy eso no existe Hoy todo es en línea En línea A ver Pero hay Según lo que entiendo es Hay tanto Para buscar trabajo Como para ofrecer Tus servicios O sea, hay las dos Sí, sí, sí O sea, bueno Es que son dos cosas distintas Si tú vas a buscar trabajo Puedes entrar a redes sociales Ajá Buscar las páginas Donde ofrecen empleos Empleos Y también buscar las páginas web Donde también hay empresas Que pagan por estar ahí Por subir las vacantes Ajá Y tú te metes Las buscas Y te postulas Y entonces ahí es donde Entra el trabajo que yo hago Ok Es hablarle a la persona Que postuló a la vacante Entonces yo le marco Hago un filtro telefónico Luego lo cito Reviso su currículum Platicamos Y veo que es viable Para la vacante Entonces agendo una cita Con mi cliente Ok Le hablo a mi cliente Y te digo Y sabes que ya tengo Una, dos o tres personas Para cubrir tu vacante Cuando las puedo recibir Tal día Se agendan la cita Con ellos Se agendan la cita Hoy por hoy También es por Skype Y muchas veces Aparte está buenísimo Porque ya te evitas ¿No? De una fila De cincuenta personas Porque yo no tengo tiempo De recibir O de entrevistar A cincuenta personas Kika Como que van pasando filtros ¿Tú te imaginas De qué era mejor O sea Con respecto a lo que comentaste Antes del periódico Y de la gente que iba Con respecto ahora A las redes sociales ¿Qué ¿Cómo consideras tú Que mejoró O empeoró El sistema Para poder tener Para poder llegar A que la gente Vaya a buscar el trabajo O que las empresas Consigan a su A la persona Que ellos buscan No, yo creo que Mejoró muchísimo El tema de una red Por lo que decíamos Por el tema de los filtros Por los filtros Pero hay menos comunicación Que antes Pero finalmente los conocen Porque llega un punto En donde tú tienes Una entrevista con ellos No hay menos comunicación Porque era lo mismo Estar sentada La secretaria en la puerta Recibiendo Un montón de currículums Claro Después pasárselos A la persona que recluta Y esa persona iba a empezar ¿No? Claro Como a Palomita Ah, este sí me sirve Oye, ¿puedes venir a cita? Entonces era Voy, dejo mi currículum Voy, bueno, vuelvo a ir a otra cita Voy, vuelvo a ir a otra cita Entonces era Además desplazamiento Sí, y gasto Exactamente Ya está para la gente Sí Que busca el trabajo Era una friega Porque, oye, tengo que moverme Igual y si vives a dos horas Y otra vez O resulta que estaba en un trabajo Y quería cambiar Y pidió el permiso Y bueno, eran como muchas Muchas situaciones ¿No? Hoy por hoy Esto nos agiliza Agiliza muchísimo El poder llegar a las empresas También puedes buscar por empresa ¿Dónde quieres trabajar? Y cada empresa tiene Es un punto súper importante O sea, porque mucha gente Busca trabajar por dinero Yo creo que es el último punto Que debes buscar O sea, sí, sí es muy importante Pero cuando tú sabes Lo que quieres El trabajo llega solo Claro Y con la cantidad Y con la remuneración Que corresponde Claro No, entonces yo puedo decir Quiero trabajar en una transnacional Sí, pero ¿cuál? O sea, puedes decir De tecnología De autos De cocinas O sea, ¿en dónde quieres estar? ¿Cuál es el giro? Porque también muchas veces Empiezas a tener un giro En cierta Equivocado Sí, o equivocado A lo mejor A ti no te gustan los coches ¿No? Y estás trabajando ahí En una empresa de automóviles Viendo a los proveedores Y antes Y tú, o sea No me gusta Y a lo mejor ganas 50 mil pesos No me gustan los coches A lo mejor ganas 50 mil pesos Pero pues no te gusta O sea, no eres feliz Claro, claro Entonces lo más importante En un trabajo es Ser feliz Hacer el trabajo que te gusta Porque eso te va a dar La felicidad Te va a apasionar Y el dinero al final Solito va a llegar Por eso mira Nosotras bien felices Así es Como hacer con lo que nos gusta Disfrutamos nuestro trabajo Y este Oigan, vamos al último Pequeño corte En mi justicia En nuestras redes sociales En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y Kika Rajal En Facebook Kika Rajal Kika con K de kilo Las dos Las dos Kika Rajal R-A-H-A-L Ajá Pues ya regresamos Con más De pues como podemos Pedir un buen empleo ¿No? Y que nos paguen bien Mi justicia Todo junto Locas Enamoradas Locas Enamoradas Y que nos paguen bien Y que nos paguen bien Locas enamoradas Oigan, está bien interesante el tema de hoy Porque nos están abriendo como muchos Un panorama de cómo conseguir empleo Cómo conseguir un buen empleo Cómo le haces para conseguir un buen empleo Pues lo que te comentaba es tener muy claro qué quieres Porque si tú nada más dices que tengo que trabajar Sí, pero ¿de qué quieres ser barretero? ¿Quieres ser director? O sea, ¿qué quieres? Aparte creo que ahorita sí hay mucha competencia Sí, pero también hay muchas oportunidades Hay muchas oportunidades, sí Pero hay que saberlas Como hay tanta competencia Se vuelve un poquito más difícil A pesar de que hay muchas oportunidades Ya la gente sale más preparada Queriendo ganar más Y eso también es un tema Porque muchas veces los sueldos Sí, sobre todo lo que salen de las universidades Vaya que terminan Yo llamaría que salen con unas ínfulas muy especiales Porque en realidad no han trabajado La mayoría no ha trabajado Ha estudiado Y todo lo que han estudiado A la hora que lo quieren llevar a la práctica No tiene nada que ver Que de pronto dicen Ay, pues ya salí Y quiero trabajar Y quiero ganar 150 mil pesos Ah, sí ¿Por? ¿Cuál? Sí Sí, sí Y eso me toca precisamente No hace mucho Una plática con un muchacho Que salió de chef Ajá Y que estudió en Argentina Estudió no sé qué Entonces llega a México Y quiere poner su No, olvídate de que quiere poner Le dice Yo voy a los hoteles A que esté a presentar Pero resulta En los grandes hoteles En las cocinas Están los grandes Y generalmente Por supuesto Claro Pero cómo Le ofrecían ese Para empezar Una Le dije Así no se empieza Es que todo mi estudio Sí Pero tienes que empezar Desde abajo Para poder llegar A donde Pregúntame En lo que está trabajando hoy En nada que ver Con todo eso Pero todos empezamos así Pero una cintura Decir No puedes Tienes que empezar desde abajo ¿Cuál es Tu primer papel en teatro? Yo como actriz Mi primer papel en teatro Fue un papel de Donde decía Literal Una línea Yo Una línea Salía con la vela Yo salía De verdad Es que así Es como empezamos todos Claro Salía de esposa De uno Así Y nada más decía Buenas noches Mucho gusto Era todo Lo que decía Y todos Era creo que Viernes, sábados y domingos Tenía funciones Y todos los viernes Sábados y domingos Iba a dar mi función A decir Una línea Y estaba dos horas antes Para Así es Prepararme para el vestuario Para eso Sí, porque al final Esta es la misma preparación Que a lo mejor Los grandes actores Pero bueno Igual yo Yo empecé Contestando teléfonos De recepción Es lo que te digo O sea Y ahora Este tema de No, es que yo Como dice Usted dice Con el muchacho Soy chef Ah, ya voy a llegar Ya voy a hacer No, mi hijo Pues es que tienes que empezar Desde abajo Pues está padrísimo Que seas chef Entonces, bueno Si quieres tú llegar a hacer A salir ya Para ganar más dinero De lo que normalmente ganan Los recién egresados Hay que trabajar durante la carrera Es sumamente importante Claro Sí, hay muchas universidades Muy demandantes Que te ponen Todo el día Y no pueden trabajar Y no pueden trabajar Y bueno Es válido también Pero entonces Hay que aterrizar En una realidad O sea No puedo pedir Y salir a ganar Al mercado Los miles de millones Cuando no tengo la experiencia O sea Lo que pasa es que No saben trabajar No, porque al final No saben Ponlo como quieras En cualquier nivel En lo que sea Cuando nunca has hecho algo No sabes cómo hacerlo Y no sabes cómo tratar Con el que te contrata Y no sabes ni siquiera Como te tienes que sentar En el escritorio Qué extensiones tienes que marcar Claro Este, el nivel de empresa En el que estás entrando a trabajar Qué tipo de actividades Son las que vas a realizar Pero es muy importante Saber qué es lo que quieres Y así es Dónde estás enfocada En el trabajo Tú recomiendas Ahorita que tocas ese punto Yo sí Yo trabajé súper chiquita Pues es que en este medio Empezamos muy pequeños Generalmente Tú, tú recomiendas Por ejemplo, eso Sí, claro Antes de meterse a la universidad Por supuesto O sea, desde En cuanto tengas una oportunidad Pues en prepa Sí, claro O sea, puedes tomar Este, un trabajo de verano Por ejemplo Mucha gente Me parece que los trabajos de verano Son muy buenas opciones Sí, sí, sí Y no importa O sea, mucha gente empezó A trabajar Atrás de un mostrador De estas tiendas De estos restaurantes De hamburguesas, ¿no? Claro O del centro este De diversiones Que existía antes Claro, claro Ay, claro También lo tienen eso O sea, yo algún En algún momento Tenía una tía Bueno, tengo una tía Que tenía una perfumería Y yo vendía En verano En prepa Vendía perfumes Sí, yo este ¿Por qué te vas foguando? Mi hijo, por ejemplo Y fue a estos centros De diversiones Porque él quería Perfeccionar el inglés Fíjate Y como había tanto turista Y como había tanto turista ahí Entonces lo pusieron Con el este Para atraerlos A los juegos De esto Todo en inglés Y entonces Le pagaban Pues esto Estaba todo el día A fregarse ahí Porque, ¿no? Aparte se siente bien padre Pero bueno De vez en cuando Se subía a los juegos Sí, claro Tienes esta parte A lo mejor se subía ahí gratis Ah, claro Aparte conoces gente Haces nuevas amistades Ganas dinero Y no te aburres Entonces O trabajos De fines de semana Exactamente Saber cómo tratar A la persona Que te contrata Tú me haces esto Esto, esto No te sales De estos lineamientos O sea, respetar Y también saber tratar A la gente que llega A los lugares Normalmente es atención Al cliente, ¿no? Claro Entonces eso Yo digo que es Muy, muy importante Porque además Se conjunta todo Para tu formación Como estudiante En la parte En la universidad Si puedes trabajar Aunque sea fines de semana De verdad Hazlo Claro Pero bueno Muchas veces La gente que no tiene Esa como necesidad económica Dice, pues cuando salga Y ahí es donde Entran en estado de confort Y después cuando se necesitan Todo está arreglado Sí, o qué tal Los que son hijos de empresarios Y dicen Ay, pues para qué Si voy a heredar la empresa Sí, nomás que Sabes que mi rey Al rato va a estar tronada Ah, pues sí Porque no es que Hasta para heredar una empresa Necesitas tener las bases De cómo administrar la empresa Claro Porque si el papá O el abuelo Llegó a algo Y tiene un emporio Fue porque lo trabajaron Fue porque lo trabajó Lo aprendió Y tal Y si él como hijo No absorbe toda esa experiencia Por mucho Al rato eso truena Como dice Mariana Claro Ahora Kika Ya llegas Perdón Retomemos Porque si no se nos ve el tiempo Y no terminamos Con todo este proceso Ya llegas Ya tu currículum Perfecto Porque Kika Te hizo el favor De arreglarte lo bonito Te dio todos estos tips Ya vas a tu entrevista Tal, tal ¿Cuánto tiempo se espera Más o menos Para una respuesta? Mira Normalmente Es máximo Una semana Pero por mucho Dependiendo también De los procesos Porque las empresas grandes Que son transnacionales Normalmente no tienen Una entrevista O dos Tienen hasta cinco Entonces Muchas veces Dependiendo del nivel Que estés Buscando Es lo que se va a tardar Porque si buscas Una recepcionista A lo mejor La recepcionista Yo la busco Se la paso A la chica De recursos humanos La entrevista Pasa a lo mejor Con la gerente Y dice sí Que se quede Pero entonces Si estás buscando Un gerente O un director Para cierta área Entonces pasa Conmigo Con la de recursos humanos Hay más filtros Y llega hasta Con el director general Porque ahí sí necesita Estar avalado Por el Porque le va a reportar Directo Claro Y eso puede llevarte Hay procesos que te llevan Hasta un año ¿Es en serio? Sí Hay procesos que se llevan Hasta un año Qué largo Porque si no están aquí Los directores Están en Estados Unidos O están en Brasil O están en Israel Necesitan que lleguen Al país Entonces O lo mandan O lo vuelan Hasta donde está O esperan A que la persona Lo pueda atender Y entre los cambios De horario Y tal O sea Depende mucho De la empresa O sea Hay muchísimas Se vale preguntar ¿Se vale hablar Por teléfono O no se vale? ¿De quién a quién? De yo Voy a buscar trabajo Y pasan un mes Y no me van a hablar Ah no Por supuesto De hecho sería tu obligación Como candidato Hablar y preguntar ¿Qué fue lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó? Hoy está muy de moda El Whats Ok Entonces te piden Tu Whats como reclutador Oye disculpa Soy fulanita tal Para el puesto tal Este ¿Tendrás alguna novedad? Sí fíjate que estamos Todavía en entrevistas Este te confirmo La semana que entra Ah perfecto No Pero sí se vale De hecho es obligación Del candidato Y del reclutador A avisar ¿No? Sabes que no te quedaste Sabes que sí te quedaste Seguimos en proceso Toda esta parte Más o menos Perdón Mariana ¿Qué cantidad de gente Puedes llegar a O sea Estás sintiendo Que está buscando trabajo O sea Yo lo que quiero llegar Es a otro punto ¿No? Este Hay mucha gente En demanda de trabajo Que no tiene trabajo Porque lo despidieron Porque se tuvo que ir Porque cambió de ciudad Hay mucha demanda de trabajo Sí Hay mucha gente No sabría decirte el porcentaje Pero sí es un porcentaje muy alto Y hay muchas mujeres ¿Verdad? Muchas mujeres Ahorita que estamos En estos temas De las redes sociales De mujeres Y Facebook Y tal Donde está Hay tantos Precisamente Una de las razones Por las cuales Se arman Estas redes Es precisamente Para generar Que la economía Que la economía Entre mujeres Se reactive ¿Por qué? Porque finalmente En estos grupos Por ejemplo De Facebook Se presenta Yo vendo tal cosa O oigan Yo soy diseñadora No Entonces ahí mismo Entre nosotras Hay esa conexión De trabajo Y nos vamos conectando Y precisamente De verdad Es una de las razones Más fuertes Por las que se arman Este tipo De redes de mujeres Sí Porque aparte Muchas mujeres Por ejemplo Divorciadas Claro Que no trabajaron Durante Nunca 10, 15, 20 años Y quieren retomar La carrera Porque necesitan Recursos Para salir adelante Para sacar adelante A los hijos Y entonces Se empiezan Este tipo de redes sociales Empiezan las redes sociales Y empieza el apoyo Entonces ya se armó El grupo X Se hace un desayuno Se hace un café Se hace una comida Se hace un bazar Se hace un bazar Entonces nos empezamos A hacer amigas Unas con otras Empiezas a hacer Con diferentes Y empiezas a hacer Grupos pequeños De amistades Entonces empiezas A hacer Como dices tú El click Y empiezas a apoyar Oye Kika Esto y el otro Casi ya no tenemos tiempo Y yo quiero que me hables así Pero rapidísimo De qué tan importante Es el look Y el outfit Ah bueno Depende mucho Del giro En el que tú Estés desenvolviéndote Pero sí es súper importante Siempre que vayas Impecable Impecable Tratar de no ir de jeans De no ir de tenis De no ir de sudadera O sea Si vas a ir formal Casual Pero que te vas bien Con un traje Por ejemplo A lo mejor no un traje O un vestido Pero una camisa Este Un pantalón Bien planchado Bien vestido Bien combinado Los zapatos impecables Porque muchas veces Desde ahí se ve El orden y la limpieza Que puedas tener Yo creo que Has tocado un punto Como medular Porque bueno No es lo mismo Que llegue alguien A pedir trabajo En un banco A que llegue alguien A pedir trabajo En una casa productora Pero el tema De la higiene Creo que es Si la boca Por favor Por favor Es súper importante Porque es un tema De tu atención Ah si Bueno la conexión Con el que tienes Enfrente para hablar Claro Y que no llegas Como dice Kika Con el zapato raspado O con el aliento Sobre todo A alcohol O a cigarro O a tacos O sea Si todo esto Si prevenirse Con un chicle Si con un chicle Claro O no O sea Nosotros En el tema Del teatro Es una cosa Que si usamos Mucho Ahí yo si He mandado Un par de compañeros De me vacilar Porque yo no puedo Claro No pero al final Eso va también Depender mucho De cómo interactes Con la gente Si tú hueles mal Si tú tienes Una imagen fea En el sentido De que sucio No llegas más No llegas a más Claro Y no estoy hablando Que traiga la bolsa De marca carísima No 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 Nada que ver Porque me ha tocado Entrevistar chicas Que traen la bolsa Y de verdad Una bolsa que dices No es posible O sea Y hay bolsas De 200 pesos En una tienda En la que gustes Que se ve bonita Entonces cuida mucho Tu imagen Porque tu imagen Es lo que vendes Si vas a llegar A sentarte Ya después Tus conocimientos Venderán más Pero de entrada La imagen Hay que tener Sobre todo Una imagen pulcra Una imagen agradable Una imagen Que haga click Que pueda vender Que digan Fíjate que bonita Imagen tiene Y aparte sabe Que padre O sea La van a contratar Luego luego Claro Eso es muy importante Oigan pues esto fue De locas enamoradas Kika Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bienvenida Kika Gracias Por ahí vamos a ahorita Por la granola Si Ah ves Si Yo la quiero probar Si por supuesto Por supuesto Claro que si Otra vez Donde se pueden comunicar Contigo Mi facebook Es Kika Rajal R A H A L En facebook Y Kika las dos Las redes y todo esto Con la marca Que se está creando Perfecto Y nuestras redes sociales En facebook De locas enamoradas Y en twitter Arroba enamoradas tv Nos vemos la próxima semana Que estén bien Ocho de la noche Felicidades bye Gracias bye bye Gracias a todos Locas enamoradas Porque voy a cumplir Locas enamoradas Locas enamoradas